¿Esta? ¿Qué? Hoy hemos hecho una fiesta de pijama con las chicas En la cual ha habido retos divertidos Comida, salseo, enfados Y... ¿os doy un pequeño adelanto? Las chicas han terminado en mi cama Y Natalia... Hoy vamos a proponerle a Arta Una... ¡Fiesta de pijama! ¡Wee! Vamos a decirle a todo el mundo que participe Se va a liar un montón Aunque no sé si a Natalia le hará mucha gracia Yo Natalia no sé dónde está Pero sé que Arta está en su habitación Así que... Podemos ir a preguntarle A ver si le parece una buena idea ¡Arta! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces aquí tan solo? ¿Qué queréis? Veníamos a proponerle una cosa ¿Qué cosa? ¡Una fiesta de pijama! ¡Una fiesta de pijama! ¡Ah! Claro, por eso... Pero somos vosotras también de pijama, ¿no? Sí, claro ¿Y dónde la queréis hacer? Pues aquí, en esta habitación ¿En mi habitación? ¡Claro! A ver chicas, la verdad es que yo prefiero que no Porque es que Natalia se va a enfadar mucho conmigo Pero no solo nosotras También pueden participar los niños ¿Y qué haremos en esa fiesta de pijamas? Vamos a hacer muchísimos, pero que muchísimos retos Sí, nos la vamos a pasar genial entre todos Eh, chicas, pero es que la cosa es una fiesta de pijamas Solo está mi cama Además, chicas, yo lo siento mucho Pero creo que Natalia no estará muy a favor de hacer una fiesta de pijamas Con lo cual, os pediría que os fuerais, ¿vale? De verdad, no nos vas a dejar hacerlo Sí, 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 mejor que os vayáis, ¿vale? Adiós Chicos, no, obviamente no puedo hacer ninguna fiesta de malditos pijamas en mi maldito cuarto Os imagináis cómo reaccionaría Natalia si ve a estas dos vecinas aquí en mi cuarto Aunque esté muchísima, pero hay muchísima, muchísima más gente aparte de ellas Obviamente, ella no va a querer Y después, yo voy a ser el que voy a tener problemas Harta no querer problemas Harta no hacer fiesta Fácil y sencillo para toda la familia Ni fiestas ni nada Yo me quedo aquí leyendo el libro Y aquí no ha pasado nada ¿Qué pasa, chicas? Sentad, sentad, sentad en mi cama Es grande, que haremos todo Mira, uno, dos, tres, cuatro Hemos hasta cuatro aquí ¿Qué me pongo aquí? Te veníamos a proponer una cosa Uy, me gusta, me gusta, me gusta ¿El qué? Hacer una fiesta de pijamas ¡Huey, vale, sí! ¡Me gusta, me gusta la fiesta de pijamas! ¡Huey, vale, sí! ¡Me gusta, me gusta la fiesta de pijamas! ¡Huey, vale, vale! ¡Huey, espera, espera, espera! ¿Qué? No, aquí no Lo teníamos pensado hacer en la habitación de Arta Vale, pero entonces vamos a dormir todos juntos Sí Vale, pues me gusta, sí Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta ¿Y Arta lo sabe? El problema es que Arta no quiere porque Dice que Natalia se va a enfadar Bueno, yo creo que lo puedo convencer de alguna manera Sí, por eso te queríamos preguntar Si nos podrías ayudar a que diga que sí Vale, pues vamos a hacer una cosa Quiero seguir vosotras dos Y yo voy a hablar con Arta Así que no me liéis, ¿vale? Es mi cuarto ¡Rónde! 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 No, 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 no Escúsame, ¿sabes quién ha venido? Sí, han venido las chicas de la casa Me que te parece normal Ahora es mi culpa que hayan venido Ah, no, no, no Claro que es culpa tuya Es tu casa, tu habitación Y tú las dejas entrar Amri, yo las he dejado entrar Pero básicamente te voy a explicar Lo que me acaban de decir Y es que me han propuesto hacer una fiesta Y fijabas en mi habitación ¿Y tú les has dicho que sí? No, 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 yo les he dicho todo lo contrario Les he dicho que no bajo ningún concepto Natalia, no te preocupes Yo es lo primero que les he dicho Que yo estoy contigo y que obviamente a ti no te iba a hacer gracia Así que Así que suscribiros al canal Que es totalmente gratis Blog de aires a las 8 y 40 Que son los mejores con el chisme de la casa Máxima Y obviamente hoy no va a haber ninguna pijamada Porque si no, vuelan cabezas ¡No! ¡Ya lo corran chavales! Tenemos que hablar, por favor Tenemos que hablar y es muy muy importante Así que escuchadme bien, ¿vale? A ver, ¿qué quieres, Guille? Bueno, como bien sabéis, ya habéis visto que están las chicas abajo Sí Solo os voy a pedir un favor Y es que quiero hacer la maldita fiesta de pijama ¡Madre mía, Guille! ¡Me lo han dicho, pero lo han dicho! ¡Sí, me lo han dicho! Y mira que pijama, llevo así de fortachón ¡Sí, tío! Y que las quiero impresionar, tío Porque creo que puedo hacerlo Porque antes estaba con ellas Han entrado en mi cama Que yo estaba ya casi dormido Y he entrado en mi cama Han empezado a saltar Y me he vuelto loco Y necesito que me hagáis este favor ¡Ay, Guille, estás muy enamoradito tú, güey! A ver, enamoradito no Pero es que me gustan mucho Y es que son preciosas Lo siento, Guille, pero aquí no se va a hacer nada Bueno, ¿por qué tú lo digas? Sí que se va a hacer y punto No No, no ¡Costillas! 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 ¡Se va a hacer o no! ¡Se va a hacer y punto! A ver, Guille Tío, por favor ¡Aguanta, por favor, por favor! Esto es un favorito, colega Por favor Hoy es el día de hacer una noche épica Una fiesta de pijamas Y de dormir con ellas A ver, Guille, yo sé que es la única opción Que tú vas a tener de pasar unas cuantas horas de más con ellas Y que te hagan un poquito de caso Así que, Natalia Yo te lo prometo que yo no voy a hacer absolutamente nada Pero dejemos a Guille disfrutando la noche, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! Vale, sí, te dejo que hagas la fiesta de pijamas con las vecinas ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues yo ahora mismo me voy corriendo Porque me están esperando en mi cama Y se lo voy a decir ¡Sí, sí, sí, sí! Así que ahora vengo con ellas Igual mejor no ven que me quedo durmiendo con ellas ¡Adiós! Chicas, tengo noticias Bueno, a ver ¡Arta me ha dicho que sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Cuatro o cinco juntos! Vale, pues vamos todos al cuarto de Arta, ¿no? ¡Pues sí, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa a los chavales? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Veo que la fiesta se está animando! ¡Vale, ya! ¡Que me habéis de montar la cama y no hace ruido! ¡Vale! Bueno, Natalia, es una fiesta, ¿no? Tenemos que pasárnoslo bien Aquí lo venimos a hacer guay para pasarlos todo bien ¡Así que ¡anímate! ¡Aaah! 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, Nati! ¡Sal, por favor, sal, por favor, sal, por favor! Oye, ¿qué es eso este cuarto? Habría que decorarlo un poco más Sí, que vemos que decorar a Natalia no se le da muy bien, ¿eh? Pues sí, tendríamos que decorar esto un poco, ¿no? Tres palomitas, patatas, un montón de cosas Bueno... ¡Ay, es que son muy pesados! Bueno, Natalia, pero tienen razón Necesitamos decorar el cuarto para ponernos en el ambiente ¡Sí! ¡Ahora sí, eh, chicas! Tenemos comida, tenemos luces, tenemos absolutamente de todo Lo único que nos falta es saber dónde vamos a dormir y con quién vamos a dormir ¡Oh! A ver, yo creo que está bastante claro Sí, muy claro Yo con ella y, bueno, ya vosotros os lo apañáis Hombre, claro que está claro A ver, yo puedo dormir con vosotras dos, si queréis ¡Oh! ¡What! ¡What! Bueno, os han quedado sin palabras, eso es que aún sí ¿Qué le dicen las máquinas? ¿Cómo estáis? Bueno, que... Me he traído mi propio colchón porque sé que la verdad que el hueco aquí está bastante complicado Pero da igual porque tengo mi colchón Así que nada, lo voy a poner ahí, ¿no? ¿Quién se viene conmigo? ¡Oh! 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 Bueno, el colchón es un poco pequeño ¡Oh! ¡Oh! No pasa nada porque yo creo que si hacemos hueco así entramos todos, ¿no? A ver, yo me intento poner... ¡Ay! Es que comer sin chables me voy para el otro lado, ¿sabes? Podemos hacer una cosita los tres ¿Vale? Sí, me meto aquí, me meto aquí Vale, vamos a hacer una cosa, cuando ellos salgan del baño vamos a proponer cuatro minijuegos Va a ir Franela con Guille, yo con Julia y Arta con Natalia El que gane decide dónde dormir y con quién Se pueden dormir en tres lados, en la cama de Arta, en el colchón o en el suelo ¿Qué pinta ahora aquí Franela? Yo qué sé, pero ¿quién ha invitado a Franela? Yo no la he invitado Yo tampoco Vale, es que literalmente Franela ha entrado y es como que las chicas se han ido literalmente con ella Guille, ves que no te hacen ni caso Ya, tío, no lo entiendo, ¿qué le ven a Franela y a mí no? Bueno, a ver, Guille, es que tú eres un poco raro, les dijiste que tú eras pintor Bueno, pero porque hago muchas cosas con mi vida, yo Mira, Guille, escúchame, sé normal, ya está Salimos y todo está perfecto, perfecto, perfecto ¡Hombre, chicas! Pues ya estamos, chavales Vamos a proponer cuatro retos ¿Para qué? Pues la pareja que gane decidirá dónde dormir y con quién dormir ¡No, no, 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 no! Vale, ¿y qué pareja somos? Yo con Julia, tú con Natalia y Franela y Guille juntos Vale ¡Que comience el juego! ¡Sí! Venga, va, 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 eh, Natalia, vamos, eh ¡Sí! Bienvenido o bienvenida a Intenta Adivinar Intenta Adivinar, va, 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 equipo Y vosotros también hacedlo en los comentarios, a ver quién adivinan absolutamente todas las películas Veremos absolutamente todos vuestros comentarios ¡Que comienza! ¡Filma, Raúl! Yo, 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 uno, cero, mira Natalia ¡Vale, lo hemos empatado! ¿Vosotros, para nosotros, qué? ¡No, no, no, no! ¡Joder, está vinada, tú! ¿Qué es esto? ¡Vaya la bestia! ¡No, no, no, no sé! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, Mirabel! ¡Mirabel! ¡No sé! ¡Sí, Mirabel! Mirabel, Mirabel, Disney, Mirabel ¿Mirabel? ¿Qué Mirabel? Miramar, sí, Mirabel Mirabel No sé qué es eso, pero... Muy bien ¡Encanto! ¡Pero, no, no, no! ¡Que la bruta se llama así! Pues es verdad, hemos ganado ¡No, no, no, no! ¡Estamos flipando! ¡La bruta se llama así! ¡Que no! ¡Pero y la peli! ¡No, adivina la película! ¡No, adivina el protagonista! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Ya se está liando aquí Siguiente, chicos, cuarto punto. Este no adivina absolutamente nadie ¡Rápidos y furiosos! ¡Furiosos! ¡He dicho yo! ¡No, no, no! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Quiero barro, quiero barro, mamá! ¡Yo quiero barro! ¡No! ¡He dicho yo! ¡Rápidos y furiosos! ¡Pastan furiosos! ¡Rápidos y furiosos! Miras, si lo ponen en español, mi punto. Si lo ponen en inglés, vuestro punto. ¡Pastan furiosos! ¡Pastan furiosos! ¡Pastan furiosos! ¡Mira, mira, mira! ¡La respuesta es rápidos y furiosos! ¡Pastan furiosos! ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Das asco! ¡Eres una tramposa! ¡Pero tramposa de que vamos a ver si yo estoy más... Que tú no es mi culpa! ¡Mira, cállate que has hecho trampo! ¡Ladie, olé, 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 olé! ¡Calma! 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 Oye, 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 chicos. ¿Y si pasamos al siguiente reto? ¡Arta, Natalia! Uno, los demás, cero. ¡Siguiente reto! El siguiente reto va a ser un escondite a ciegas. Una pareja busca y los demás se esconde. Y los que se esconden tienen que elegir un sitio y hacer ruido. Para que la pareja que los esté buscando los puedan encontrar. Y entiendo que todo esto va a ir por tiempo. Es decir, en cuanto menos tiempo la pareja que esté buscando encuentra a los demás, mejor. Esto sí que va a ser divertido. Quedaros hasta el final. Pero, chicos, pues yo me voy a esconder justamente aquí en medio de la cama. Y voy a hacer ruido desde aquí. Vale, yo me voy a meter aquí en el armario. Voy a quitar un par de bambas y voy a hacer mucho ruido. Yo me voy a esconder aquí detrás. Voy a quitar esto y me voy a poner ahí. Vale, pues yo me voy a poner también aquí detrás, agachada, para que no me vean. Chicas, ya podéis empezar. Vuestro tiempo empieza en 3, 2, 1. DJ Flanero ya. Yo no veo un pijo. Eso viene de ahí. Vuelve a chillar. Ya estoy de aquí, creo, eh. ¿Hola? ¿De dónde? Yo qué sé. ¡Ya alguien chille! Yo ya lo viene de ahí. ¡Eh! 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 ¿Eres tú? ¿Qué eres tú? Me cago en la espada, es inútil. Vale. Aquí es Mario. Vale. Espera, te voy a mirar por otro lado. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. Ropa. 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 A lo mejor hay alguien aquí en la cama. ¡Pillado! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me acaban de pillar, chavales! ¡No me lo creo! ¡El primer pillado fue! Está pasando el tiempo, está pasando el tiempo, está pasando el tiempo. ¡No! Vale, yo sé que aquí en el armario hay como un... Vale, hay un hueco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Una cabeza! ¿Quién eres? ¡Jolines! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Venga parejita ganadora! ¡Los primeros! ¡Tantos! Bueno, tenéis que seguir buscando porque vuestro tipo... ¡Venga, ya, rápido, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido! Yo sé que... Estamos al lado del armario. Y en el armario hay un hueco donde perfectamente entra una persona. Entonces, para no tocar nada, lo que voy a hacer va a ser meterme. Y si me choco con alguien, pues significa que lo habré pillado. ¡Venga, pues métete, tío! ¡Aaah! ¡Qué llamo duro! ¿Qué? ¡Aaah! ¿Quién estoy tocando? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sale! ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos, vuestro tiempo sigue, eh. Antes de la verdad queda, Julian. Vale, hemos mirado otra esta parte, así que... ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, creo que me he caído, eh... ¡Uy! Vale, he caído, creo que me he caído! ¡Vale, ballen que llevé... Vale, ¡eh! ¡Eh! Vale, tú... ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡No, me acabo de irme! ¡Sí! ¡Sí!, ¡Sí! ¡Nooo! ¡Papapapap! ¡¡Papapapapapapaa! ¡¡¡Ueee! Pero a ver chica pues ahora es porque celebráis ¡¡¡Uek! ¿No estamos celebrando? ¡Ay por Dios! ¡Nuestro turno de buscar! La verdad es que Kie y Fran han hecho bastante buen tiempo así que Natalya, esperemos hacer un mejor tiempo, ¿eh? Vamos a machacarlos ¡Me cago en la leche de Dios mío! ¿Podemos salir ya? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! No estoy viendo absolutamente nada Vale, esta es la puerta, vale Vale, Natalia, entonces, vale, yo te diría de ir juntos, ¿no? Sí, ¿no? Vale, a ver, ¿a quién puede hacer algún ruido? Vale, vale, ya sé dónde hay una persona, tú vente conmigo, tú vente conmigo, Nati Uy, ¿ahí está? Vente conmigo, vente conmigo En el colchón, en el colchón En el colchón, seguro que hay alguien Ruido Seguro 100% está allí, 100% está aquí, vale, aquí está el espejo ¡Es el gallin! ¡Lo tengo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡No! ¡Aaah! ¡Es Kiex! ¡Por super poco! Bien, 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 bien Vale, hola Cuidado, cuidado Hola, amigos Hola Cuidado La puerta Escúchame, sí, hay alguien en la puerta La puerta, la puerta ¿Poy yo? Sí, sí, ves tú, ves tú, hay alguien en la puerta, sí, sí ¡Ruido! ¡Pero! ¡Ay, espero! Vale, ¿eres? ¿Quién eres? ¡Alo, alo, alo! ¡Aaah! ¡Bien, armario! ¡Bien, bien, bien! Vale, escúchame, he escuchado a alguien más en el maldito armario ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, para abrir, para abrir, para abrir, para abrir Aquí no hay absolutamente nadie Vale, ¿dónde están las malditas manetas? Vale, creo que alguien se ha escondido donde tú en el armario Vale, abro aquí, vale Y le voy a meter un guantazo a la de 3, 2, 1 Vale ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ha caído en mi trampa! ¡Sí! ¡Está da miedo, eh! Que también te da un guantazo Hombre, no me lo esperaba Hombre, claro, es la distracción, chavales Vale, y falta el cerdo de franera ¿Dónde está el cerdo de franera? ¡Franera! ¿Dónde está el cerdo de franera? 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 ¿Por aquí? ¿Vale? ¡Pillado de franera! ¡Pillado de franera! ¡Pillado de franera! ¡Tonto! ¡Sí! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el último, no? ¿Y? ¿Tonto? ¡Claro, da igual! ¡Si esto va por tiempo! ¡Ajajajaja! ¡No! ¿Para qué hago el ruido, entonces? ¡Djadme aquí! ¡Yo me vuelvo a quedar aquí durmiendo! Tercer reto, vamos a hacer un besar, matar o dormir entre nosotras ¡Vale, vale! ¡Franera! ¿Qué harías con franera? ¡Dos, uno, ya! ¿Aroa? Dormir ¿Qué vas a dormir con este maldito cerdo? Eeeh, relájate, bro, si tú también lo harías, jajaja Yo la verdad es que le he puesto matar ¿Yulia, qué has puesto? Pues yo también he puesto dormir ¡Oh! Bueno, a ver, si es que es normal Solo quieren dormir con él, no quieren hacer nada más Eeeh, a ver, Franela Eres uno de mis mejores amigos y te quiero mucho Pero yo te mataría ¡Turro de aroa! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Franera? Besar ¿Cómo que besar? ¿Cómo que besar? ¿Qué es lo que ves a tu, payaso? ¡No, no, no! ¡No, no! Yo la verdad es que también he puesto Besar ¡Oh, Natalia! ¡Nos, tuerdos! ¿Qué has dicho? O sea, delante de tu novia Dices que te besas con otra En mi cara ¿Lo ves normal? ¿Qué? ¡Que si lo ves normal! Eeeh, a ver, Natalia, cálmate Es solamente un juego ¿Un juego? Te vas a acabar Tío, obviamente, no la iba a matar Entonces he puesto dormir Yo había puesto dormir Pero viendo, visto, visto cómo está el tema Quien toca lo que yo quiero Lo mato Pues yo había pensado en dormir y besar Y me he quedado con... ¡BESAR! Bueno, ahora veremos si tú también besarías a que lleve o no ¡Arta! ¿Qué haríais conmigo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! A ver, Franela Yo he puesto a dormir ¿Tú? Yo besa ¡Oh, Natalia! ¡Que te lo roban! Pobrecita, ya lo sueña Yo lo hago ¿Tú, Julián? ¿También? Besar ¡Ya! ¡Ya! Daros un beso a los tres y ya está Pero, Franela ¿Por qué no te vas a dar una vuelta con vista Si no vuelves en tu vida? Vale, vale Vamos a calmarlo ¿Y tú, Guillén? Pues yo he dicho ¡MATAR! Porque es una rata Hay que ligar con las vecinas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para! 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 Por favor, tío Por favor Y esta de los calamares Bueno, como nosotras hemos quedado segundas Pues vamos a dormir en el colchón Ojalá haber dormido con harta Pero bueno, el colchón tampoco es mala idea No nos vamos a quejar Román, tío Ponte aquí Vamos a dormir en el suelo Está duro, ¿no? Está muy duro ¡Ay! Está muy frío ¡Ay! Está muy frío ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué tengo frío? Yo también abrazo Me abrazo Y obviamente nosotros Como los reyes Natalia Nos vamos a dormir en nuestra cama Calentitos Fresquitos Con muchísimo, pero con muchísimo Muchísimo espacio Así que Que apaguen las luces Que sea La total Oscuridad Vale Vamos a aprovechar A que Natalia Se meta al baño Porque yo he entendido Se iba al baño Unas Dos veces Sí, dos veces Por ahí Por la noche Y entonces Entonces aprovecharemos Y nos meteremos en la cama con harta Sí 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 Toco Ya lo descubrimos, se va a poner Natalia ¿Eh? ¿Arta? ¡¿Qué?! ¡Fuera! ¡Fuera de ti! ¡Fíjate! ¡Fuera! ¿Pero qué haces? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¡Que yo no he hecho nada! ¡No! ¡Haciendo por arte de magia, eh! ¡Yo os mato! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es usted! ¡Esto te mata a mí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te odio! ¡Fuera! ¡Te odio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me voy corriendo, chicos! ¡Me voy corriendo! ¡Me voy corriendo! ¡Adiós! ¿Qué estaban haciendo esas dos en la cama? Maximo Squad, vamos a sacar el video justamente por aquí porque si no es que Natalia me va a matar Muchísimas gracias por ver, yo soy harta de dejarle un pedazo de like Suscribiros al canal y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vive al máximo!